Colombia, fuerza, Colombia, viajeros con estilo. ¿Qué tal amigos? Yo soy Ana Karina Soto. Yo soy David Legar. Nuestra aventura comienza aquí, en el Parque Nacional Tairona. Bienvenidos. En esta zona se puede acampar, pero lo que se destaca son sus imponentes y exóticos eco-ups. El turismo extremo en Los Aires es toda una aventura en Flandes, un municipio aledaño a Girardot. Veamos este plan con mucha adrenalina para un viajero con estilo. Ya lo sabes, si piensas en planes o vacaciones, piensa en viajeros con estilo. ¡Gracias!